Hola, me llamo Robert Soy de Moreno y la primera vez que vi a Dama fue en febrero de 2001 en un corso en Moreno Yo soy de Moreno y vengo de ahí y me quedo grabado un recuerdo de Dama más que nada en 2012 Cuando vine a Luna Park y estuve en campo directamente Estuve en otra Luna pero me quedo más cuando vine en campo Yo soy Mauricio de Temperley, me vengo a ver, no sé, 14 años, me vi el primer recital Y después vine, el primer Luna Park me lo perdí, pero después vine a todos los Luna Park A todos y Liceo y Teatro y todo ¡Gubia, Gubia! ¡Gubia, Gubia! ¡Gubia, Gubia! ¡Gubia, Gubia! ¡Gubia, Gubia! ¡Gubia, Gubia, Gubia! Porque es que smoke en el culo de losірitos de Dama más que el noviembre de los Fernando, del embrujo pa, 16 años, de Pitango, ahorita lejano, con Laguina Barrio y el pepo, con el pepo antes de que esté en Cosas Lojera. Y después de eso, allá en la Ruta 27, al frente de la toa, en la Guiloba de Lilei, en la casa de Laguina Barrio, ahorita lejano. Ahí fue donde lo conociste. Así, de Bachel, también lo conocí porque está conmigo, estamos a todos lados, hasta 14 años, viendo a Pablito en todos lados, teatro, todo lo que he visto. En todos lados, sobre todo Pablito, como amigo el Diego, Diego Barrio, también. Ahí vivo ahí, hace 7 años, 6 años, seguimos todos los años. La Guaya Baratia, morir. Vivimos a todos lados, a todos lados, amigos. Nos vamos a darmear, la primera vez que los vi fue cuando tenía 13 años, en el compro y cosas de paz, el baile, acá fue la primera vez. Después bueno, lo vi en el trofi y un par de baile más. Y aguanten el grupo. Y aguanten el grupo de Alves, de Chibre, de Federico, de Alves, de Alves, de Alves, de Alves, de Alves. Y aguanten el grupo de Alves, de Alves, de Alves. Y aguanten el grupo de Alves, de Alves, de Alves. Y aguanten el grupo de Alves, de Alves, de Alves. Y aguanten el grupo de Alves, de Alves, de Alves, de Alves. Y aguanten el grupo de Alves, de Alves. Y aguanten el grupo de Alves, de Alves, de Alves. Y aguanten el grupo de Alves. Y aguanten el grupo de Alves. Y aguanten el grupo de Alves, de Alves. Y aguanten el grupo 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 de Alves. Fui a ver, estuvo buenísimo, porque ya sabía dónde iba a tocar el Loco, entonces fui más o menos temprano, tipo dos, dos y media, caí ahí, ya estaba, ahí, en la reja, estaba, que el Loco tocaba, cantaba, re piola, saludos para todos los pibes, la verdad, muy buena, muy buena, me ha pasado el mundo ahí. Experiencia, compadísimo, llegué la primera vez que no me voy a hacer una part, pero por eso que el Loco me generó, ya hace ocho años que vengo acá, a, ¿cómo se llama?, estoy en Buenos Aires, la verdad que estaba gratis cuando fuiste Fabrizio Lejano, la disfrutamos todos, la primera vez, la vivimos, a pleno, todos los pibes, te quieren, allá, saludos. Soy Juan, yo, bueno, a Paro lo sigo de, 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 de reventón, de reventón de este año, y lo sigo de fantástico, de la banda de gana, lo sigo, no, lo sigo de, 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 de reventón de este año, y ahora, Ana, la primera vez que lo sigo, y quiero verlo, que es un show en el Lula, y la verdad, la primera vez que vengo, inolvidable, inolvidable, no, 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 no lo sé, y bueno, estamos con los pibes acá, a ver, a ver, a ver, con la previa, con el honor, con buena música Fabrizio Lejano, que sea mejor. Vamos Pablo, vamos Pablo. Está bien. A la tarde en pasión, se escuró todo entre las dos condiciones del Versus, y a la noche estuvo Wargling y Alacanta, y ahí estaba el trago probado, desde los pies chorro, y abajo, así se cagaron, ahí lo sé, ahí está el aire libre, no sé qué llego, le daba el cierre de 5, 6, igual no era más o menos, pero no era junto a una bandera, no sé, 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 no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! 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 Cambiando el ángulo de la información, vemos las promoveras imágenes de los niños que lloran de hambre en la provincia de Puerto Rico. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay!